¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Roberto Vlogs. Les comento que si ustedes viajan a Comitán, tienen que venir a la iglesia de San Caralampio, que aquí nos encontramos. Les dejo unas imágenes, unos videitos. Y pues más que decirle, vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!